Quiero comenzar esta intervención felicitando a todos los españoles en el Día de Santiago, nuestro patrón. Precisamente hoy, cuando nuestras raíces y nuestra identidad están más en cuestión que nunca, es crucial reivindicar todo aquello que nos une. Quiero enviar también un mensaje de fuerza a todos los compatriotas que están pasando por momentos difíciles y un mensaje de esperanza. España saldrá adelante porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes. Termina un curso político muy duro, en el que hemos constatado que, por desgracia, los diagnósticos y pronósticos que hicimos en la moción de censura se han ido confirmando y cumpliendo. El gobierno de Pedro Sánchez, aliado con todos los enemigos de la libertad y de la nación, ha colocado a España en una situación muy grave. Pero aún así, incluso después de ver cómo el gobierno se ríe de la Constitución que pisotea, quiero mandar un mensaje de esperanza. Hemos recibido miles de amenazas, cientos de agresiones, que el gobierno no ha condenado nunca. De hecho, más de un ministro o portavoces de los partidos del gobierno han alentado la violencia contra Vox. A nosotros, en cambio, nos han señalado desde el gobierno, nos han señalado sus cómplices, algunos terroristas. Y por eso, frente a su violencia y su odio, nosotros no nos hemos quedado callados ni nos vamos a quedar callados. Hemos denunciado todos los ataques y lo hemos hecho sin retroceder un milímetro. Hay motivos para la esperanza. Y el más importante es la determinación.